Algunos salvadoreños madrugaron para disfrutar en familia de la naturaleza que ofrece el Parque Saburo Hirao. Don Salvador llevó a su hijo y la bicicleta para pasear por todo el parque. La primera salida del niño en más de un año asegura. Un paseo cerca de la casa, económico va, y que se puede traer a los niños a pasear, a disfrutar el clima, a disfrutar los juegos, para que el niño ande en bicicleta y todo eso. Sí, nos pidieron la cantidad de vacunación al entrar, pero también nos dieron un kit de mascarillas al entrar. Los juegos instalados en el parque son la principal atracción de los niños y niñas, un lugar para olvidar el estrés y recargar filas previo al reinicio de labores. Los juegos están muy atractivos y todo es muy seguro, están utilizando también las medidas de bioseguridad y eso es algo que nos garantiza, verdad, de que todos vamos a estar bien ante esta situación. Para divertirse, desestresarse un rato del trabajo y poder compartir en familia. Aquí se puede traer algo, se pone algo en el suelo, puede tener un picnic y todo ahí. Para entrar, uno de los requisitos es presentar la cartilla de vacunación. Sin embargo, vendedores aseguran que este ha sido un factor por el que han recibido pocas visitas. Que al momento de venir a los parques públicos, tanto teatros, parques, vengamos con las dos dosis y así no vamos a tener ningún problema al momento de la entrada. Digamos, aquí en el parque hay comida y hay artesanías. Y por ejemplo, yo, el tipo de artesanía que hago son como estos llaveros, estos stickers que se pueden poner en cascos, motos, carros. Vendedores esperan que en los próximos días las personas lleven sus cartillas de vacunación o inician la aplicación de dosis y así evitar contagios. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.